Bueno, el día de hoy estoy con el arco Crossman El más simple, pues para practicar con él Porque mucha gente piensa y cree que usar un arco no es tan fácil como se ve en las películas O como lo hace ver nuestro querido amigo Legolas Usted sabe de quien estoy hablando Y vamos a ver como me va a venir Y realmente Sé muy bien que me va a ir re mal con el arco Porque es una de las cosas más antiguas y medievales que hay prácticamente Pero aún así, pues Esto requiere de práctica y práctica y práctica y prácticamente mucha práctica Como podemos ver Estoy intentando dar pues a las dos latas Que hay en el fondo Pero ni siquiera me alcanzo a llegar Realmente no sé cómo hacen Obviamente los que practican con estas cosas Ya le han cogido el tiro Y lo hacen ver muy fácil Y hacen que las flechas lleguen bastante lejos Porque realmente no estoy a una gran distancia Solo estoy como a unos Más o menos 10 metros prácticamente Nada más Realmente soy terrible como pueden ver No soy capaz ni de poner la flecha en su sitio Ni nada Por falta de práctica Si uno prácticamente no practica Y nada Coge algo Nuevo Pues Se va a estrellar contra la pared Así como cuando A uno le enseñaron a andar en bicicleta Vamos a acomodar esto acá Acá tiene una guía Pero Bueno la guía no es que me La guía sirve bastante A ese es el problema O pareciera que las flechas estuvieran vivas Aunque obviamente es mi torpeza Vamos a hacer otro intento Bueno al menos llego más lejos Obviamente como soy primerizo Cuando Suelto la cuerda Me meto el latigazo en el brazo Realmente no sé cómo es que lo hacen ver tan fácil Obviamente la gente ya experta en estas cosas Yo llevo nada más Como Un tres meses sin practicar con el arco De las pocas veces que lo he cogido Todas me han salido Terriblemente mal Eso no es como los De bombeo de resorte Que ya vienen con su mecanismo Con su sistema de mira y todo lo demás De alta tecnología Esto es más La antigüita La vieja escuela Y como podemos ver pues Me está yendo terriblemente Pésimo Yo creo que las latas se deben estar pues Burlando de mí Realmente es bastante complicado Eso no es Pan comido Para nada Realmente no lo es Ya lo he aprendido de las malas Con el arco crossman Que uno no es Bueno para todo prácticamente Y que es Prácticamente Todo es práctica Todo es práctica Y vamos pues a usar el arco Porque no puede estar todo el tiempo Guardado en el clóser Ni nada por el estilo Por eso tenemos que Hacer lo mejor Para intentar darle Al menos A las latas Lo cual es bastante complicado Pero ahora está Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Cómo nos fue Yo sé que me fue pésimo Ustedes pues Se estarán burlando Bueno al menos Medio Enterré las flechas Al menos Aunque no les di Ni me acerqué pues A las latas Que digamos mucho Pues con el arco Ha sido bastante complicado Al parecer ¿Qué es lo que se puede hacer?